Este producto de Mainel Percussion ha obtenido una puntuación de 8,6 sobre un total de 10 puntos. Actualmente es la mejor relación calidad precio. Sus principales funcionalidades son Artesanía. Relación calidad precio. Apropiado para una edad, puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de ABA ha recibido una valoración de 9 sobre un total de 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Destaja como una de las mejores soluciones en relación calidad precio, está fabricada con excelentes materiales y tiene una calidad muy por encima de lo habitual. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La nota final otorgada a este producto LHKJ es de 8,2 sobre 10. Resulta ser el más vendido. Sus funcionalidades son Artesanía. Apropiado para una edad. Relación calidad precio. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de JAPE es de 9 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Sus puntos fuertes son Apropiado para una edad. Artesanía. Relación calidad precio. Para regalo. Fácil de sostener. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto Mainel Percussion es de 8,6 sobre 10. Es el más deseado. Es muy valorado por estas características. Artesanía. Relación calidad precio. Apropiado para una edad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La valoración global de este artículo de Mainel Percussion es de 8,6 sobre 10. Actualmente es el producto más regalado. Las principales características son Artesanía. Relación calidad precio. Apropiado para una edad. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.